Una diligencia de inspección fiscal se realizó esta mañana en Pampas, Canarias, terreno de la comunidad campesina de Ucayama, lo cual estuvo a cargo de la fiscal provincial la doctora Lourdes Atela, quien recorrió varios kilómetros para cumplir con dicho procedimiento. Esta acción se dio tras una denuncia que hizo Renzo Feliche, donde indicaba tener la posesión de 90 hectáreas de terrenos en la comunidad campesina, por lo que pidió una inspección en el lugar dándose hoy. Aquí este es el plano que ha presentado el señor. Es un plano que tiene visación de un perito, pero que no está inscrito en los registros públicos. Entonces, el perio quiere decir que no está independizado. Lo que sí está inscrito en los registros y que ha sido aceptado es esto, con estos límites, que son los que ustedes, los que la comunidad ha dicho en ese momento, no ustedes, los que yo los cumpleaños. Lo único que yo puedo ubicar de aquí es con el terreno de propiedad de Lorena Ola. Eso es lo único que de acuerdo a esto puedo yo ubicar. Usted no me ha logrado demostrar dónde está su terreno, porque acá está el informe del perito, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto lo archivo. ¿Qué dijiste, Renzo? Ahí dijiste, Carmen, nunca más me vuelvo a pelear contigo. Voy a ir a la comunidad a arreglar mi problema. Son tus palabras textuales, ¿correcto? Y por eso es que la autora se sorprendió. Me sorprendió que de la noche a la luz, otra de la luz a la luz, cuando no hay ningún vestigio de despojo, ni de turbación, ni de nada. Y no han logrado probar si ese resumen es tuyo. Por eso es que el ingeniero acá, es parte de arriba, la autora. Ahí hay que ir. Luego la fiscal junto a los implicados y abogados, caminaron por la parte en litigio para reconocer los hitos mencionados por el agraviado. Al ser abordada, la fiscal evitó responder las preguntas de la prensa. Es una investigación en trámite, no tengo nada que desear. Tras llevarse varias horas de diligencia, el doctor Jorge Tacuri Aragón, abogado de la comunidad campesina de Ucayama, dijo que a pesar de no ser notificados, los comuneros han presentado las garantías para que la diligencia se lleve a cabo. Asimismo, indicó desconocer al denunciante. Esta ha sido una inspección fiscal a la cual la comunidad nunca fue notificada. La comunidad participó, ha facilitado, la comunidad ha prestado las garantías para que esta diligencia se lleve a cabo con la mayor normalidad, a pesar de que hubo momentos en que hubo cierto grado de provocación. Pero lo que quedó acá claro es lo siguiente. Se pretendió, a través de esta diligencia fiscal, construir supuestamente la posesión de una persona que jamás ejerció posesión. Incluso se ha podido demostrar, y está en el acta, que hay hitos que quiso, aprovechando la procedencia policial, instalar, colocar. Eso se ha logrado demostrar. Y se ha logrado demostrar también que hay terrenos, parcelas, que están en posesión de comuneros. Hay varios comuneros que han demostrado y acreditado que tienen ejerciendo la posesión porque son sus tierras. Entonces, lo que yo quiero agradecer a los medios de comunicación es lo siguiente, su presencia. Porque gracias a ustedes no prosperó una provocación, porque lo que querían acá esos pseudopropietarios era generar un enfrentamiento para que haya detenidos, para decir que los de Aucayama agreden a los policías, etc. Por su parte, la presidenta Reina Pretel manifestó su sorpresa por la cantidad de efectivos policiales que han participado en este procedimiento. Y sí, un poco indignada con la presencia, la extrema presencia policial, sorprendida, porque acá los comuneros somos agricultores, somos gente de bien, y no creía conveniente tanto. He visto más de 200 efectivos, como si nosotros fuéramos los injertos, o delincuentes, o sicarios. Y cuando no es así, la verdad es que sí estoy bien sorprendida por qué tanto movimiento policial. Y mi temor era que quieran hacer un operativo falso y llevar a los hermanos comuneros, como en dos ocasiones ya lo han hecho, sembrando drogas, armas, falsamente. Gracias a Dios no ha sucedido eso. Los comuneros son muy respetuosos de la policía, de la fiscal, de las autoridades, y se ha llevado la diligencia con tranquilidad. Cabe mencionar que en esta diligencia participaron más de 100 efectivos policiales de Huacho, Huaral y Chancay, los cuales llegaron en un bus y diversas camionetas. Al final los dirigentes firmaron un documento donde daban por concluido con dicho procedimiento.